Aunque es muy atractivo el tema de los minipisos, estos traen varios problemas muy importantes a tener en cuenta antes de lanzarse a comprar uno o alquilar uno. Y con minipisos me refiero a azulos, que un minipiso sería esa bonita mariposa que queda después de la transformación, de pasar de un terrible y asqueroso gusano a pasar a eso bonito que vuela, ya que básicamente sigue siendo un gusano con alas. Pero es más agradable de ver. Espero que se haya entendido la metáfora. Aunque me encanta hablar de las virtudes de las cosas, siempre intento derribar mi propio proyecto analizando qué puntos flacos tiene y atacándole donde más le duele. Porque así me prevengo a futuro de posibles problemas que me pueda comer. Este vídeo es para eso. Por lo que me toca ponerme modo aguafiestas en el caso de que te hubieras mirado uno para pillártelo, para alquilarlo o lo que fuera. Así que toca echar cubos de agua fría. He seleccionado cinco problemas que tienen estos minipisos que para mí personalmente son muy importantes. Seguramente tienen muchísimos más o es posible que no sean tan graves. Pero para mí estos son los clave. Problema número uno. Y este problema es especialmente dedicado al tema de negocio. La personalización. Los minipisos sí o sí tienen que ser 100% personalizados. Ya que la estandarización no existe en algo así. Porque en un piso normal podrías más o menos adaptar los espacios. Pero en un piso tan pequeño, cada centímetro cuadrado cuenta. Y es clave personalizarlo perfecto y optimizarlo para que realmente no sientas que estás en un zulo literalmente. Y el hecho de que sean personalizados 100% les da mucho valor, eso es cierto. Pero a nivel de estandarización, para replicar el modelo muchísimas veces y escalarlo, la verdad es que es un poco dolor de cabeza. Y eso en un negocio, pues hombre, no es lo ideal, la verdad. Y te pongo un ejemplo muy simple. En un apartamento más grande, el hecho de no tener que optimizar los espacios, te agiliza muchísimo para definir materiales, colores y muebles. Ya está, no tienes que pensar nada más. Tienes las habitaciones, más o menos donde colocas los muebles y tal, pero no tienes que pensar mucho más allá. En cambio, en un minipiso, todo tiene que estar perfectamente pensado y planificado. Y eso ralentiza, además que tienes que personalizar muebles, adaptar espacios, es literalmente un coñazo. Segundo problema muy grave también. Cédula de habitabilidad incierta. Realmente no sabes si ese piso puede tener cédula de habitabilidad. Hablamos de uno que no lo tenga, ya que si uno lo tiene, pues ya está, no hay ningún problema. Pero normalmente la gracia está en pillar esos pisos que nadie quiere y que ni siquiera tienen cédula de habitabilidad. Porque hay formas de obtenerla. Es un dolor de cabeza, pero realmente merece la pena. El problema está en que es incierto que pueda tener cédula de habitabilidad. Y para eso requieres de especialistas capaces de llevar a cabo esa acción. Y te pongo un ejemplo. El minipiso que nosotros hemos pillado, ese minipiso no tenía cédula de habitabilidad. Pero conseguimos demostrar que ahí vivía la portera, antiguamente porque ese edificio es del 1800 y pico o así. Pudimos demostrar que eso era el piso de la portera, porque era así. Y gracias a eso se pudo conseguir la cédula de habitabilidad. Un piso nuevo, de obra nueva, no podría salir ni de coña con esas dimensiones. Porque estoy hablando que el minipiso tiene 22 metros cuadrados. O sea, es extremadamente pequeño. Por lo que si pretendes vivir o alquilarlo de larga duración, necesitas cédula sí o sí. Si lo vas a usar en Airbnb, ahí ya más o menos da igual porque en Airbnb puedes alquilar hasta cabañas. Entonces, el tema está en que si tú no tienes cédula, lo tienes que alquilar como un local, como una oficina. Es decir, con IVA. Y si tienes cédula, pues alquilarlo de larga duración como una vivienda. Problema número 3. Metro cuadrado más caro de lo normal. Y esto es algo que yo me he encontrado a base de plantear estas reformas y ver los presupuestos. Inicialmente, yo pensaba, la lógica, la regla de tres, pensaba, bueno, como va por metro cuadrado, pues me costará más barato, ¿no? Pues resulta que no, porque los servicios son los mismos. Entonces, un piso, por ejemplo, de 70 metros cuadrados, que tengas varias habitaciones, una cocina, un baño y poco más, te va a costar ligeramente más cara la reforma en general que un piso de estos pequeños. Estoy hablando de acabados bien, un piso muy correcto. Y eso ocurre porque al final los servicios básicos en el mini piso también los vas a meter. Y en el piso más grande estás diluyendo el gasto del metro cuadrado. Mientras que en el piso pequeño, como estás metiendo los mismos servicios, pues proporcionalmente te sale mucho más caro un mini piso que un piso más grande. Por lo que es posible que llegues a pensar que te sale más a cuenta un piso más grande en una peor zona que un piso tan pequeño en una zona buena. Problema número 4. Optimización de la vivienda. Y esto, aunque es la gracia de estos mini pisos, es un gran problema porque no hay tantos profesionales, como habrían para pisos normales, que se dediquen a optimizar viviendas pequeñas. Porque aquí no te sirve un arquitecto y un interiorista cualquiera. Aquí necesitas a alguien que entienda de esto. Porque si no, un mini piso de estos supone un gran reto. Y es posible que no te lo acepten o que te hagan, bueno, su primer mini piso, su primera prueba. Entonces, buscar a alguien experimentado en esto cuesta muchísimo. Por lo que el capital humano dedicado a este tipo de proyectos es muy escaso. Por cierto, no sé si te está gustando esta serie de mini pisos relacionada con el real estate y la inversión. Pero cualquier duda que tengas, ponla en los comentarios porque me da ideas para próximos vídeos y sobre todo para resolver estas dudas. Ya que estoy bastante metido en ello. Y problema número 5. Que para mí es el santo grial de todos los problemas. Yo diría que este es el peor sin duda. Y es módulos a medida. Es también la gracia, como he dicho antes, del tema de la optimización. Pero es realmente un problemón. Ya que cada mini piso necesita un módulo a medida. Y es lo que hace que cuando vemos un mini piso currado, flipemos tanto. Porque todo está hecho a medida. Y obviamente eso suben los ceros que no veas. Porque optimizar un mini piso no es jugar con los colores, materiales, etc. Sino hay que hacer módulos que realmente permitan optimizar al máximo los espacios. Porque el almacenaje y el sentirse que no estás en un ataúd es clave. Y lo peor de todo esto es que no te sirve cualquier arquitecto o carpintero. Necesitas a alguien más de la rama del diseño industrial que sea capaz de entender de mecanismos, sistemas diferentes y alguien que piense un poco fuera del marco normal. Y sobre todo que esté familiarizado con el 3D. Porque llevar a cabo estos módulos vale muchísimo dinero. Y necesitas previsualizarlo antes, ver cómo funciona todo. Porque yo que soy un amante del 3D y desayuno 3D, realmente le doy un valor enorme porque me ahorra una de futuros problemas increíbles. De hecho, el módulo este que he acabado para el mini piso nuestro, gracias al 3D y enseñárselo a la gente, me han venido nuevas ideas de nuevas funcionalidades que considero que ahora es muchísimo mejor de lo que yo mismo había planteado al inicio. Por lo que el 3D y previsualizar las ideas es súper clave. Y principalmente por estos cinco motivos, creo que hay tantos zulos sin aprovechar. Porque la barrera de entrada es tan grande para llegar a tener un mini piso guay que la gente prefiere desecharlos. Y realmente yo considero que hay mucho potencial repartido por las ciudades de alta demanda. Ya que en una ciudad que no sea de alta demanda no tiene ningún sentido un mini piso de estos. Esto es para las ciudades de saturación máxima.